El PP Balear arremete contra la Abogacía del Estado por recurrir la marginación del castellano Al Partido Popular de Baleares no le ha sentado nada bien el recurso presentado por la Abogacía del Estado para tumbar un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Poyenca. . El consistorio aprobó conceder subvenciones a las empresas que utilicen solo el catalán para elaborar rotulación comercial, cartas y publicidad, una norma que margina el castellano. Fuentes del PP Balear consultadas por última hora consideran que se ha hecho el ridículo porque fueron los propios populares de este municipio mallorquín quienes apoyaron esta medida. . La delegación del gobierno en Baleares planteó el pasado 16 de abril el recurso contencioso administrativo por medio de la Abogacía del Estado contra dicho acuerdo al considerar que vulnere la doctrina del Tribunal Constitucional y la Constitución. . 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 El alcalde de Poyenza, Miquel Ángel March, Juntsa Van Sam, señaló este lunes como respuesta a la demanda de la Fiscalía que estas bases fueron aprobadas por unanimidad y son de larga tradición, pues se refieren a subvenciones que se otorgan desde hace más de 20 años y para ayudar a que las empresas fomenten la normalidad, añadiendo que también se dan en muchos otros pueblos de la isla. . . El catalán, en primer lugar. . 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 Gracias por ver el video.